Bueno gente, los que vienen por acá tienen la opción de acá de dejar su movilidad Donde está el detrás del puente Barrugas, hoy al frente hay un restaurante Y a la caminata hay dos caminos al parecer, yo no he tomado este si no he ido por allá He subido, en la caminata para llegar hasta el puente Barrugas son algo de 15 minutitos Y antes de llegar arriba, esto hay un desvío, a los 10 minutos más o menos Para la derecha, donde vas a ingresar hacia el valle Justito, hay algo escrito que dice catarata para la derecha, así que vas para allá Y sigues al recorrido de todo el valle, además para llegar al valle a partir de ahí son algo de 15 minutitos 10 a 15 minutitos, así que vengan y visiten este bonito lugar Es una ruta pequeña para escaparse de Lima a tomar aire fresco Y vengan a la mañana que no hay gente, así que es mejor Hola hermano viajero y motoviajero, el día de hoy te traigo una pequeña ruta hacia la Sierra de Lima Nos vamos a dirigir a conocer el famoso valle Carreón Y para ello, nos vamos a dirigir como primer punto hacia el puente Barrugas Para llegar a este lugar aproximadamente nos demoramos dos horas desde Lima Vamos a llegar a este punto llamado puente Barrugas Donde podríamos dejar nuestra movilidad, si en tal caso vienes con movilidad particular en este punto O si no, también podrías avanzar un poco más Donde precisamente un restaurante Acá hay un restaurante donde podrían aprovechar el desayunar, almorzar Encargar al dueño del restaurante de tu movilidad E ir hacia el valle, que es hacia acá adentro Por acá vamos a encontrar la entrada y el caminito Veamos como nos fue la aventura del día de hoy La rutita del día de hoy la empezamos a las 5 de la mañana de San Juan de Miraflores El motivo por el cual esta vez estoy yendo tempranísimo Es porque en la tarde tenía un viaje al Cañón de los Perdidos Que va a ser el siguiente video que voy a subir esta semana Bueno, ahora nos encontramos llegando al peaje de Corcona Estamos pasando las Rieles Y ya nos encontramos muy cerca al puente Barrugas Que es el punto donde vamos a dejar nuestra motita Para ir a visitar este lindo lugar Bueno, acá vemos que hay una fila de vehículos Debido a que vamos a presenciar que hubo un accidente más arriba Donde un vehículo salió de la pista Acá lo podemos ver Bueno, siempre manejen bien descansado su movilidad de gente Bueno, de acá llegamos precisamente al detrás del puente Barrugas Ahí voy a dejar mi moto Y bueno, ahora me estoy dirigiendo a avanzar para entrar al valle Bueno, estoy avanzando Y solo hay un camino como podemos ver Lo único que tenemos que hacer es seguir Hasta el desvío que puede llevarnos a la catarata O al puente Carrion, ¿no? De las vías ferroviarias Acá ya se ve el puente más cerca Se ve muy bonito Y bueno, ahí está la casita Que es el desvío Bueno, primero yo voy a ir por el lado izquierdo Porque primero quería conocer esa parte de la riel Ya que en los vídeos se ve que hay una vista muy bonita Que es panorámica El camino es único, como digo Así que solo debemos seguir En sentido hacia arriba Y es así como llegamos Ahí está el famoso letrerito Que dice Puente Carrion Bueno, me acerco para poder apreciar el valle por el lado Chicos, no les recomiendo pasar por las rieles Es peligroso Muchas personas se confían Y escucha Dios no quiere En cualquier momento puede pasar un accidente Si pueden, traten de evitar hacerlo Bueno, luego de haberme quedado un ratito apareciendo el lugar Procedo a bajar Para ir en busca de la catarata Ya que tenía ganas de conocer Bueno, volvemos al desvío Y dice catarata a la derecha Así que nos vamos por allá Ahora, lo único que tenemos que hacer es Irnos en sentido hacia el valle De frente para arriba Y es un camino marcado también Así que es un lugar muy tranquilo Así que avanzamos Apreciando el hermoso paisaje Que tenemos a nuestro alrededor Como podemos ver en el video Es un lugar muy bonito Es un lugar muy bonito para ir a respirar aire fresco Y despejar la mente Que lindo paisaje Que lindo paisaje Me encontré con un perrito Y bueno, continúe Y bueno, continúe Esperemos llegar al destino Lo único que tenemos que hacer es avanzar en sentido hacia el valle De frente Acá vemos una pequeña caída de agua Que en realidad creo que se puede meter por el lado de abajo Pero bueno, quería llegar a la catarata Que era más grandecita Así que sigo avanzando hacia arriba Ya que es un punto cerca Esta caminata desde el desvío Son algo de 15 minutos nada más Es una caminata pequeña Pero muy bonita Que se anima a que la hagan Y bueno, ya empezamos a ver la catarata En los lejitos Y ya Es así como llegamos Que se encuentra menos caudaloso Por el tema de que la temporada De lluvias ya está pasando en la sierra Pero bueno Bueno, acá empezamos ya a regresar Ya que como digo Tenemos otra ruta Y vemos acá un camino a la derecha Dicen que hay un tobogán más arriba Así que entiendo que debe ser por ese lado Bueno, ya quedará para otra oportunidad Así que seguimos regresando Ahí mostrando las fotitos que hay en el camino Disfrutando el bonito paisaje Que nos ofrece nuestra sierra De nuestro hermoso país Bueno Aquel video Ya va a estar terminando chicos Solo les quería mostrar Lo bonito que es este lugar Y tengan una referencia De como llegar Y vean que no es nada complicado Y no es necesario ir con Un guía, ¿no? Bueno, les dejo con las fotitos Finales del video Y bueno Ya nos estaremos viendo en el siguiente video Gente Que es el cañón de los parrillos Buenas rutas Y hasta el próximo video ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.